Durante la primera reapertura gradual, que comprende del 21 de junio al 11 de julio, solo abrirán los templos parroquiales y los templos más grandes de cada parroquia. En el caso de San Isidro del General, la catedral se alista para volver a contar con presencia de personas. La norma de 75 personas como máximo es un principio fundamental. La forma para que esos feligreses tengan el chance de estar en la Eucaristía será dada a conocer el próximo lunes. Posiblemente llamando a la oficina, por WhatsApp, de otras diferentes formas, para que la persona pueda llamar o pueda escribirse a la hora de misa que se la pueda indicar. Se usará un solo ingreso a la catedral de San Isidro del General. En eso tenemos que ser muy estrictos, ¿verdad? Solamente al frente de la catedral se da la entrada, se da la entrada solamente un portón contabilizando a las personas y que la salida la hagan por las pedales de la catedral. Estamos también viendo la opción de ver si es posible que se nos permita abrir los templos grandes, dígase Pedergoso, aquí es Calvario, Sagrada Familia, se me queda Angostura. Son los templos más grandes que tenemos acá en la parroquia, muy grandes, y estamos viendo ahora la posibilidad, pero todavía nada concreto. La catedral, si Dios quiere decirlo. Un elemento importante es que las personas adultas mayores y los niños no tendrán aún la posibilidad de ingresar. La verdad es muchísima alegría, estamos muy contentos, ya podemos encontrarnos con la gente, desde antemano les decimos también, ¿verdad? A los adultos mayores que son tan fieles a la eucaristía, que todavía no lo vamos a permitir, ¿verdad? Lo mismo que a los niños menores y niñas menores de 12 años, tampoco, ¿verdad? Entonces les vamos a pedir a ellos un poquito de paciencia para que en su momento se nos dé. Las bancas también estarán bien identificadas para el distanciamiento social. Es que solamente imagínate en catedral, capacidad para mil personas, que me lleguen 75, uno por banca, de banca promedio, luego se va a mantener la burbuja social, ¿verdad? Si va papá y mamá, los dos hijos pueden estar juntos en la misma banquita, pero sí, vamos a clausurar de banca promedio, con cinta amarilla, la comunión, el pueblo santo no va a hacer fila, ¿verdad? El sacerdote lleva la comunión a donde está el Efel de Igreza, pues no tiene que hacer fila. La misma con el tema de los cantos, ¿verdad? Solamente el cantor va a animar los cantos, el pueblo vamos a estar un poquito más en silencio para no exponernos, entonces todos esos cuidadillos ya los estamos trabajando. Este viernes se afinarán detalles para esta esperada apertura. Si Dios quiere, mañana tenemos una reunión de vicaría para tomar detalles y ya el lunes empezamos a informarle a la gente para que con tiempo nos vayamos preparando, pidiéndole a la gente, eso sí, que nos tengan mucha paciencia, mucha paciencia y tolerancia, ¿verdad? Porque a veces uno dice, no sería fácil que alguien llegue a la misa del 6 y tenga que, que no pueda entrar, pero le pedimos un poquito de paciencia porque ya esto no es cosa ni del obispo, si no es mía, ¿verdad? sino del Ministerio de Salud y yo creo que está muy bien que lo podamos apegar a él. En cada parroquia tiene que existir el personal de apoyo necesario de manera que se garantice el fiel cumplimiento de las acciones contenidas en este protocolo.